Buenas noches, bienvenidos a las 8.45, ya este espacio de las entrevistas, estamos listos, Paola Hurtado y yo. ¿Qué tal? Buenas noches. Para conversar con los diputados Amil Carpop, presidente de la Comisión de Transparencia y electo por el partido WINAC en el Congreso de la República, y Juan Alcázar, quien es miembro del Partido Patriota y es presidente de la Comisión de Gobernación. Ambos vivieron hoy una jornada bastante ajetreada, por lo menos un ministro, el Procurador de Derechos Humanos y un viceministro estuvieron presentes en el Congreso de la República para responder a los cuestionamientos de los diputados respecto de lo ocurrido el jueves último en Totonicapán, la muerte de ocho personas, un incidente que aún permanece siendo confuso, pero no cabe duda que hubo disparos de parte de tropa del ejército y que buena parte de las personas que murieron se cree que murieron a consecuencia de las balas disparadas por estos soldados. Gracias, señores, por acompañarnos hoy. Muy buenas noches. Diputado Pop, diputado Alcázar, hoy hubo dos reuniones simultáneas en el Congreso. Mientras hablaban los del líder con el ministro de Gobernación y el viceministro Casados, también la bancada de UNEWINAC citó al viceministro Nájera de la Defensa y al Procurador de Derechos Humanos. En ambas mesas se cuestionó la presencia de militares el jueves pasado en Totonicapán. Empecemos con usted, diputado Pop, ¿por qué se cuestiona la llegada de militares a estos bloqueos en el interamericano? Bueno, primero, los llamados bloqueos, primero no son delitos. No hay delito tipificado en la ley que diga bloqueo de carreteras. No existe como delito. ¿Interrumpir el paso de las personas, la libre locomoción de las personas? Eso es posible que a partir de un proceso, un juez declare que hubo una violación al derecho a la locomoción. Pero no hay un delito tipificado de bloquear caídas. ¿A pesar de la resolución de la Corte de Constitucionalidad? No existe la recomendación de la Corte. No existe delito, primero. Segundo, el Ejército actuó en exceso de violencia y de fuerza bruta. Tercero, hay ocho muertos. Ahí hay el potencial típico delictivo de ejecución extrajudicial. Ni el presidente de la República, ni un ministro de Estado, tiene derecho de cometer la irresponsabilidad de decir que fue en legítima defensa. Eso lo declara un juez abierto a un caso. No puede el presidente. El presidente está cometiendo un error y una ilegalidad al decir que fue en legítima defensa. Eso lo declara un juez. Hay ocho muertos, un juez debe investigar, el Ministerio Público debe acusar, y el juez dirá si esos siete soldados miedosos que activaron sus armas son inocentes o culpables. Bueno, es fácil decirles miedosos, pero... Eso fue lo que dijo el ministro. En las circunstancias en las que ellos se encontraron, cualquiera de nosotros se le diría miedo. Quizá, pero yo no soy soldado y por eso no me metí al Ejército. ¿Y usted piensa que no debería haber estado al Ejército? No debió estar al Ejército. Máxime, soldados miedosos. ¿Y de quién es la responsabilidad de que haya estado al Ejército? Ahí hay una cadena de mando. Estamos hablando del comandante general del Ejército, del ministro de la Defensa, del viceministro, del director general de la Policía Nacional, del subdirector que dio la orden, de todos los que participaron de una orden. En la teoría, el Ejército de Guatemala y cualquier ejército, un soldado no dispara si no es una orden. ¿Involucra usted en esa cadena al ministro de Gobernación? Por supuesto. ¿De quién dependían las... el contingente? ¿De quién era la orden? Aquí hay dos historias. Hay una historia que se ha manejado de manera distinta. Porque esta historia empieza el miércoles 3, no es el jueves 4 cuando empieza la historia. Porque la policía tiene conocimiento, porque los 48 pastores se manifiestan que van a hacer bloqueos al otro día. Entonces se pide que manden contingentes de la policía a la comisaría 44 para que den refuerzo y pongan en controlar este tema. Bueno, tengo entendido que desde casi 12 de la noche estaban llegando a Totonicapán y a las 8 y media ya habían empezado... A las 5 de la mañana empezó esto, ¿verdad? A las 8 y media ya la policía está negociando porque la policía, tengo entendido, yo me he reunido con el ministro de Gobernación para ver este tema. Y pues tenemos una comunicación constante por todo lo que trata la Comisión de Gobernación y el Ministerio. Entonces, a las 8 de la mañana empieza una negociación porque es el protocolo que sigue. Hay 4 pasos que siguen antes de llegar a la intervención, ¿verdad? Esta negociación empezó desde las 8 y media casi hasta las 12. De 12 a 12 y cuarto, a 12 y 20 fue la intervención, creo que es el punto que sigue. Sigue el tercero y ya cuando están por entrar al cuarto, que ya los tienen formados, como dicen, vamos a entrar. Ahora, si ustedes no se bloquean, el ministro recibe la orden de retirarse, de retirar la trampa. Exactamente, y se retiran a un punto neutral, ¿verdad? Esto es, hablemos distancia, 100, 200, 500 metros, no sé, yo no estaba ahí. Y en esto que se retiran, porque eran 6 puntos, no era un punto, eran 6 puntos los que estaban bloqueados. Y en uno de estos puntos es que vienen dos camiones del ejército, dos camiones con soldados y un pick-up, entiendo, en donde son copados, 400 metros antes de llegar al punto, son copados y empiezan a agredir a los soldados que están adentro del camión. Cuando el diputado Pop dice, miedosos, yo no sé, tal vez seguramente él no ha tenido la oportunidad de estar metido en el vacío. Fue lo que dijo el presidente. Pero yo repito lo que siento. Fue lo que dijo el presidente. Entonces, yo hace, tal vez un mes menos, iba yo para Quisar de Nango, cabalmente. Y habían, se habían estado dando unos bloqueos en las carreteras días antes. Yo iba el viernes y dije, ojalá que ya no, lamentablemente todavía sí. Y cuando yo llego a un punto, un kilómetro cerca de Sarcajá, ya están poniendo piedras nuevamente. Entonces yo iba a un carro, 4x4, y me acerco, me hago a la vía y paso encima de las piedras. Entonces, lo que gritan es, quemen ese carro, quemen ese carro, y me empiezan a tirar piedras. Yo sentí miedo. Y yo, cobarde, sentí miedo, porque sé cómo se resuelven las cosas de aquel lado del país, lamentablemente. Ahora, señores, estamos llorando todos sobre la leche derramada. Usted dice que el miércoles previo se tuvo noticia de que iba a haber esta manifestación, esta protesta. ¿Por qué razón, antes de que las personas tuvieran que llegar a medidas de hecho, o llegaran a medidas de hecho, no funcionó el Sistema Nacional de Diálogo, para tratar de resolver, pues, las quejas que ellos tenían? Juan Luis, dos meses tenía las estructuras de los 48 cantones de pedir audiencia con el presidente. Evalúen ustedes. El cacif se levanta, llega a la casa presidencial, y el presidente abre las puertas y suspende cualquier cosa y los atiende. ¿Qué días se utilizan cuando se dice que se ha... Vieron por escrito durante dos meses una audiencia con el presidente por tratar todos esos temas. Aquí a los pueblos indígenas, a los pobres, al pueblo, no se le escucha hasta que toman las calles, que no es delito. Es un derecho constitucional. El ministro dijo dos cosas sobre eso. No puede ser una protesta pacífica, se están impidiendo la locomoción de otras personas. Es una interpretación, eso lo tiene que declarar un juez. Otra cosa, dice que enviaron soldados porque no se dan abasto las fuerzas de seguridad policiales para cubrir seis bloqueos al mismo tiempo. Claro, habría que evaluar cuál es el objetivo. ¿Qué se dé la cuestión de la ley? Cuatro, por eso, pero habría que evaluar cuál es el objetivo. Si mi objetivo es disolver la manifestación, habría que definir eso. Y si 20, 30, 100, 300 agentes son suficientes. Hay que definir el objetivo en el marco del protocolo. Ahora, voy a citar, el viceministro de la defensa, bajo juramento dijo, pasamos dos momentos distintos de bloqueo.